Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y vamos a hablar de la versión 473 para plataformas TCL, T615, T03, Android TV 11 Vamos a hablar hoy de qué tal funciona el alto rango dinámico HDR10, HLG en plataforma YouTube a resolución 4K 60 frames por segundos ¿Te interesa? ¡Acompáñame! Muy bien, aquí estamos en un TCL C825 y vamos a comentarte los resultados de las pruebas que hemos realizado en cuanto a HDR10 y HLG en este televisor corriendo bajo el firmware 473 Vamos a analizar calidad de imagen Vamos a analizar rendimiento, fluidez Lo primero que te tenemos que decir es cómo saber si estás consiguiendo o no 4K en tu TV Bueno, vas a ir a configuración dentro de la aplicación de YouTube y vas a seleccionar calidad 2160p a 60 frames por segundos HDR De esta manera, como vemos, ahí nos sale el cartel que nos identifica que estamos consiguiendo HDR10 con esta calidad de video actual 2160p de resolución a 60 frames por segundo Como ves, está todo perfecto por lo tanto, ahora sí podemos correr la prueba y vamos a colocar las estadísticas también en pantalla para que podamos ver qué tal está funcionando Muy bien, HDR10 absolutamente compatible 0 drop perdidos Estamos corriendo bajo Wi-Fi 6 corriendo en la banda 5 GHz Como ves, ya la prueba de internet había dado excelente en esta versión de firmware por lo tanto, problemas de fluidez, problemas de caída de la conectividad no hemos experimentado bajo ningún punto y la calidad de la imagen es excelente 10 de 10 Aquí vamos a disfrutar de toda la tecnología Full Array Local Dimming ya que tenemos un panel mini LED con 128 zonas de atenuación local para poder disfrutar de unos negros bien profundos absolutamente perfectos la atenuación local en esta versión de firmware está funcionando también de manera sobresaliente tengo que decir que estamos muy conformes con este firmware en cuanto a fluidez, en cuanto a calidad de imagen en cuanto a compatibilidad con los altos rangos dinámicos todo es excelente, aquí estás disfrutando de un panel Full Array Local Dimming además de tener la tecnología QLED Quantum Dot para poder tener mejores colores estos colores que estás viendo en pantalla además de un excelente rendimiento en tener suficiente memoria RAM 3 GB y un procesador sumamente moderno y potente para poder disfrutar de la mejor calidad de imagen sin trabas todo lo que sea 4K a 60 frames por segundo está funcionando perfecto tanto en conectividad como en calidad de imagen como en el procesamiento del alto rango dinámico está todo en su lugar fíjate lo que son estos negros realmente tiene este televisor una calidad de imagen sobresaliente relación precio calidad absolutamente recomendable un televisor que viene a dar la mejor calidad de imagen por el precio un televisor compatible muchos aspectos tanto para cine como para gaming como para cualquier utilidad es sumamente recomendado además de tener una durabilidad absolutamente excepcional sin tantos problemas ni tantos cuidados como tenés que darle a un TV OLED gente de esta manera terminamos la prueba de HDR 10 a 4K 60 frames por segundo en un televisor mini LED con la plataforma que te mencionamos al principio en YouTube absolutamente 10 de 10 vamos a analizar ahora el HLG que es otro alto rango dinámico y ahí tenés compatibilidad absoluta con HLG 0 drop perdidos no tenemos inconveniente en cuanto a la fluidez relacionado a la conectividad a internet Wi-Fi 6 en una banda 5 GHz todo está en su lugar YouTube absolutamente recomendado como ves YouTube es una de las plataformas que más puede llegar a demandar al TV en cuanto a exigencia y el TV con su hardware y con este software está absolutamente a la altura de poder brindar una experiencia de usuario excepcional excelente gente esperamos que este video les sirva como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau 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 chau